Muy bien, chicos, estamos en un nuevo video de esta vez de Yoblox y lo que vamos a hacer es dibujar para... Tengo un callito de velocidad, así que lo que vamos a hacer es manejarlo. A ver, vamos a velocidad 5, 6 y seguramente aquí tendría que haber dibujado... Ay, no, pero 6. Ya me caí, ya empezamos mal. Pero vamos a hacer esto. Antes de subirnos al callito, vamos a venir por aquí y vamos a hacernos un puentecito. Perfecto, ahora y así podemos tomar el callito y avanzar. Perfecto, muchachos. Ok, con cuidado. Ay, tiene demasiada velocidad este callito. Muy bien. Ahora, nuevo callito de velocidad. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ay, creo que algo va a salir mal de este puente, pero no va a ser nada. Vamos a subir por aquí. Perfecto, perfecto. Ay, tiene demasiada velocidad. Ay. Pero no le pasa nada. Cierto, porque estamos en un callito. No se me había ocurrido, a ver ya. No se me había ocurrido. Porque el carrito no le hace daño, estando aquí. Pero a mí sí. Ay, pero ahí sí. Ahí sí que lo necesita. Ok, vamos a avanzar de a poquito entonces. Listo. Velocidad 3. Es muy buena velocidad para poder avanzar y prepararme para la parte que viene. Ahí está. Perfecto. Vamos avanzando. Ay, 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 ay. Lo pude hacer rápido porque tengo demasiada velocidad. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Ya no tengo más para dibujar. Ya no tengo más para dibujar. No pedí 6. No pedí 6. Me quedé sin. Con que dibujar. ¿Cómo voy a todo? Limpiamos. A ver. Tengo que ir limpiando de a poquito porque si no, no lo voy a poder lograr. A ver. Vamos avanzando así. De poquito a poquito. Ahí está. Llegamos un poquito más. Mira, lo voy a limpiar. Ahí está. Perfecto. Lo limpiamos. Avanzamos un poco más. Vamos por aquí. Avanzamos. Perfecto. Voy aquí. Limpiamos. Ahí está. Perfecto. Limpiamos. Y llegamos al destino muy bien. Pero pues súper fácil. A ver. ¿Qué es esto? Esto es un láser que quema. No sé qué hay que hacer aquí, pero. Vamos a hacer esto. Vamos a. Por aquí. Ah, me llené esto. Lo tengo que quemar eso. Parece que eso era lo que tenía que hacer. No me había dado la cuenta. ¿Qué es lo que tengo que quemar aquí? A ver. ¿Qué es lo que tengo que quemar acá? Ahí. Pues con la goma lo puedo hacer. Eso está muy bueno, ¿no? Mira, 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 mira. Sin necesidad de dibujar nada, lo puedo hacer con la goma. Muy bien. A ver. Seguimos avanzando. ¿Hasta dónde debemos que ir? ¿Hasta aquí? Pues no se ve nada. A ver. ¿Qué pasa si hago algo así? ¿Llega allí? Uy. ¿Llegó? 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 Muy bien. Creo que hicimos un poco de trampa en este nivel. Pero no pasa nada. Muy bien. Porque pudimos avanecer igual. Así que vamos a seguir. A ver. Creo que aquí hay que tener cuidado de no quemar el piso. Así que por las dudas dibujamos algo aquí. Perfecto. A ver. Les dije que se iba a quemar el piso. Ahí está. Perfecto. Y ahora podemos ir por aquí. Y perfecto. Muy bien. A ver. Siguiente. Subimos. Bajamos. ¿Y a dónde hay que ir? Aquí. ¿Tiene que llegar hasta aquí? Uy. Está muy difícil. A ver. ¿Cómo lo podemos lograr? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y yo hago esto. Y yo hago esto. Y ahora yo hago... Esto. Soy muy inteligente a Moisaza. Lo podemos conseguir muy fácilmente. A ver. Por aquí. Esto es tan fácil como... Tratar de lograrlo en un momento específico. Ahí está. Perfecto. Muy fácil. Muy fácil. Ahora hacemos esto. Ah. Oh oh. Lo empujé. Ahora lo que tenía planeado hacer. Ahí está. Ahí está. Y ahora solo tengo que hacer que se queme. A ver. Solo tengo que hacer que se queme. Y se hago... Mmm. Y hago algo así. Vamos a ver si con algo de ese estilo se logro. A ver. Vamos aquí. Y aquí. No. No se logro yo. A ver. Este está más difícil. ¿Cómo hago para qué? A ver si con esto se llega. Lo dejamos así un giatito. Y ahora ya seguimos. A ver. A ver. A ver. No. No se quema. Mmm. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? A ver. Borrar. Voy a mostrar. Creo que el secreto va a estar en dejar los que no pasen. Pero haciéndome pasar a mí. Así. Y ahora. Voy a mostrar. No. No quería voy a mostrar. Ah. No pellece. Me maté. Me he matado muchachos. Y ahora voy a mostrar. Me he matado. Hacemos. Un pantecito por aquí. Voyamos. Y lentamente. Vale. No. Este está. Muy arriba. Ahí está. Perfecto. Ahora. Voyamos este. Voyamos un poquito. No pesa nadie. Avanzamos. volvemos otro poquito dejamos que pasen y lo hacemos por aquí no, no apareces no apareces sabía que no debería ser ya eso, no apareces vamos a hacer esto por aquí así con mucho cuidado con mucho cuidado hacemos esto, a ver si logramos soltar no, hay que hacerlo de vuelta vamos a subir una vez que subimos se movió esto hacemos así perfecto ahí no me toca de pura suerte no, si me toca no tengo que hacerlo tan alborch vamos a hacerlo nuevamente aire quédate ahí voy a hacer hasta otro puente allí va no, lo limpié no, lo limpié no, no puede ser tan difícil ya casi lo tenía ya ya, volvemos aquí perfecto avanzamos ahora volvemos aquí perfecto perfecto ahora hacemos así una pequeña así perfecto y ahora así perfecto volvemos aquí podemos volar un poquito de esto perfecto avanzamos limpiamos aquí ahora cuando pase esto lo ponemos un poquito así perfecto con esto ya tenemos más que suficiente volvemos y avanzamos hasta aquí perfecto y ahora lo único que debemos hacer es tan simple como eso si querés lo toque y miren ya se quemó perfecto avanzamos impecable aquí vamos a hacer esa bomba seguimos avanzando y parece que va a haber muchas bombas ahí está las adivinemos ya se va muy bien vamos a seguir avanzando avanzando oh oh cae una bomba gigante no pasa nada la esquivamos así medio ahí está ay explotó igual oh oh eso no lo sabía uy ahí está nos protegemos rápidamente de la bomba muy bien seguimos avanzando aquí hay que tener mucho cuidado a ver soltamos ah no aparece voy a mozano que voy a ir ok donde está el cohetes perfecto ay está el cohetes vamos ya pillo ya pillo ya pillo ya pillo ay lo podemos esquivar muy bien vamos ese otro cohetes ok vamos 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 y hubo perfecto vamos y hubo vamos y hubo perfecto vamos y hubo 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 ahí está menos mal no pero si me lo esquiva vamos rápido 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 uuuh casi me dispara Y este va a ser el último que vamos a hacer por el día de hoy Muchachos Me parece que tenemos que ponernos Cuerpo a tierra Fuego Vámonos Así que no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos Adiós